Hola, cordial saludo, mucho gusto, mi nombre es Juan Camilo Lucas Lienes y el día de hoy vengo con mis compañeros a hablarles sobre un tema muy interesante, el cual se denomina la sociedad red. Pero bueno, ¿qué es la sociedad red? Es aquella sociedad actual moderna que fue influenciada por la globalización en Internet y que ha permitido que todas las personas en el mundo se puedan comunicar en cuestión de segundos, de milisegundos, desde la China hasta Colombia, desde Colombia hasta Oceanía, de Oceanía hasta Europa, de Europa, África, en fin, todo en microsegundos. Entonces, esa es la sociedad red. La sociedad red se entiende como esa red que conecta a través del Internet a todo el mundo entero actual. Así es compañero, a través de la sociedad red se han reemplazado las jerarquías tradicionales por redes interconectadas entre personas, organizaciones y dispositivos. Internet y las redes sociales han permitido una velocidad sin precedentes en el periodismo, el compartir y el consumo de información, estar más informados para la vez posiblemente más desinformados. Pero lo que buscamos nosotros como periodismos alternativos y comunitarios es que estén informados de forma veraz. Y eso nos ha permitido la sociedad red. Los individuos son protagonistas en la creación y la difusión de contenidos propios, locales, de su territorio. Y eso ha permitido que las fronteras geográficas también se rompan y faciliten la conexión global, generando así un impacto en los medios y el periodismo. Algo súper importante en nuestro tiempo es que los nuevos medios de comunicación le dan voz a las comunidades. Los nuevos medios de comunicación permiten que aquellas personas de a pie, la persona popular, la comunidad popular, se exprese a través de sus propios medios. Eso es algo que nos permite la sociedad red. Bueno, y continuando con esta actividad, agradezco a mis compañeros que me han antecedido. Y es importante pues también señalar que los medios alternativos y comunitarios hoy, a través de la sociedad en red, ha permitido esa conexión directa con el territorio, con las comunidades, con los gestores culturales, con los líderes comunitarios, con los líderes sociales, donde se convierte, digamos, en un medio muy importante para visibilizar las realidades del territorio, para estar cerca, para construir, digamos, incidencias sociales, políticas, religiosas, con la misma comunidad a través de los medios alternativos. Esto, como lo estamos diciendo, lo hemos venido aplicando en el territorio por nuestros medios comunitarios, con nuestros medios de comunicación, donde hoy sentimos que la comunidad se expresa, promueve sus eventos, promueve sus actividades, lo hacen a través de una herramienta tecnológica donde a veces se hacen en vivo, a veces envían sus comunicados a través del WhatsApp, o a veces, valiéndose de otros medios, visibilizan lo que acontece y tienen, digamos, una voz activa en los medios, lo que no sucedía antes, en los medios masivos, pero que hoy, gracias, digamos, a esta sociedad en red que se ha podido fortalecer, gracias a los avances tecnológicos, hoy la comunidad está levantando la voz y se está construyendo desde los medios comunitarios, digamos, una red muy importante para el avance, tanto de la sociedad como también de los medios comunitarios y alternativos.